¿Qué tal amigos de Pauta MX? Su asociación en esta ocasión ya se va a llamar Vive Victoria Independiente. Ese es el registro que hizo con el Yetán para poder contender en las elecciones del 2018. Y fíjense, cabe destacar que ella fue priista desde hace muchos años, pero ahí informó que en el 2010 renunció al Partido Revolucionario Institucional y expresó que su renuncia fue por amenazas que le hiciera en aquel entonces el presidente estatal del PRI, Ricardo Gamundi Rosas. Fuertes declaraciones fueron las que realizó Naima Karina. En estos momentos ya informó que el día 13 de noviembre estará registrándose de manera oficial para iniciar su campaña como candidata independiente para la presidencia municipal de Victoria. Y bueno, esta es la información que les tenemos en este lunes. Que pasen muy buen día.